Oye, Leonor, te quiero llevar a tu historia de amor. Y te lo pregunto porque conociste a un compañero de vida de una forma muy casual. Y esas historias yo creo que son las mejores. De hecho, leyendo por ahí alguna entrevista tuya, tú decías, mira, fue tan casual, mire, ahí lo veo, fue tan casual que yo pensé que era como el amigo gay. Entonces no había ninguna presión, así que todo bien. Nada haría presagiar que el hombre tenía serias intenciones. Y que movía mucho las manos, era argentino, era como un exuberante. O sea, hacía, che, y esto, che, y vamos para allá. Y yo, ah, está todo bien, aquí me relajo, aquí no pasa nada. Estábamos los dos trabajando en Buenos Aires. Y él estaba filmando una película y yo un comercial de Panthé, creo que era la época. O sea, tú fuiste cortito. Cortito, dos, tres días. Dos, tres días. Dos, tres días, muy corto, súper flash. Y un amigo colombiano, un amigo director, en común nos presentó. Para el director de... Sin intención ninguna de que nos hiciéramos pareja. El director de Narcos, ¿no? Sí, sí. El capo. Andy By, sí, un capo. Tremenda serie. Sí, tremenda serie. Tremendo, tremendo señor también. O sea, para quienes han visto Narcos, sepan que el director de esa serie fue el cupido de Leonor Varela. Sí. Sí, pero ponérselo. Sí. Efectivamente. Y ahí, está. Nos hicimos amigos. Pero espérate, el rollo fue, oye, ¿vamos a comer? La idea es que Andy me dijo, vamos a comer todos juntos. Y Lucas no podía porque tenía unos tres, una obra, teatro, unos amigos. Entonces yo me junté con Andy una noche y me dijo, bueno, ustedes júntense el día después. Pero tienen que conocerse, buena onda. Estás acá. Sal con él. Es un lindo, realmente es un gran amigo mío. Yo, feliz. Pero nunca para que pinchalo. No, para nada. Cero intención de, de, para eso. Y yo tampoco tenía en esos mentes. Y salimos a comer. Y como te digo, yo cuando me fui a buscar con un auto increíble, un amigo prestado, dije, ah, este es lo más gay que hay. Todo bien, me relajo, aquí no hay peligro. Perfecto. Las guardias bajaron. Y empezamos a relacionarnos como de amigo a amigo. Y de pitonflauta terminamos en el parque a las dos de la mañana, viendo a los travestis cagados de la risa. Comiendo helados, porque somos los dos muy heladeros. Y en Buenos Aires los helados son... Pará. Pérsico. ¿Qué me han dicho? ¿A vos te gusta pérsico? A mí me gusta volta. Ah, ya viste. Ya veo, ya veo, ya veo. Yo soy de esa escuela, ¿eh? Bueno, hay otro. Fredo. No, Fredo más clásico. No, no, Fredo un poquito, ha perdido un poquito de calidad. Ah, tú eres profesional del helado. Ah, no, no, a mí no me hablan de helado. Yo puedo dar un bajiste, tengo doctorado en helado. Yo sabía ese dato. Sí, me encantan. Y nada, el día siguiente me dijo, ven, vamos a almorzar. Ya. Bueno, vamos a almorzar. A tu, a tu, tú ya estabas ahí con el deadline de partida. Yo me he ido al día siguiente en la tarde. Le dije, yo sí, alcanzo a almorzar, dale. Bueno, yo tengo unos ensayos, nos juntamos a almorzar. Dijo, vamos a comer una pizza, ya feliz. Yo a un amigo suyo, que hasta el día de hoy sigue siendo muy amigo nuestro. Y me miraba así, y me decía, sí. Y yo, qué, mira tanto a este weón que dice, como que sí, ¿qué le pasa? Y después ya nos despedimos, y qué raro. Y me pone la mano en la cintura, como para cruzar la calle, ¿cachai? Y yo fue como, tu, 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 tu. Ahí se me pararon todas las antenas. Y entendí que el señor tenía otras intenciones y que no era nada gay. Pero fue como una cosa como eléctrica. Y entró corriendo a la chocolatería y me compró como alfajores de forma de corazón. Me dijo, toma para el viaje. Y dije, no, aquí está. No, qué momento. Aquí, este... Leonor, detente, ahí vamos a hacer un breve alto. Porque ese momento de la mano en la espaldita, como que me vino como una... Ah, me siento como nervioso. Vamos y volvemos breve alto. Seguimos con Leonor Varela esta noche de Mentira.